Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Retrospectiva. Esto en el marco de la décima versión de FICPICHILEMO 2024, junto a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. A través de este programa visualizamos las obras seleccionadas de las diferentes líneas del histórico concurso internacional de artes mediales y audiovisuales Juan Downey. Hoy nos acompaña Francisco Belarmino. Él es artista visual y fotógrafo de la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicaciones y además magíster en investigación y creación fotográfica de la Universidad Finisterra. Se desarrolla como artista, docente y postproductor de video. Sus obras se han expuesto en variados y destacados museos y galerías nacionales, como el Museo de Bellas Artes de Santiago y el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, entre otros más. Mientras que en el extranjero, sus trabajos han sido exhibidos en Roma, Casoría, Madrid, Zurich y Buenos Aires. Su obra Video Walls fue seleccionada en la versión 2022 del concurso Juan Downey en la línea local. Así es que le doy la bienvenida a Francisco en esta segunda temporada de Retrospectiva. ¿Cómo estás Francisco? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenos días. Hola, ¿cómo estás Francisco? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, conectarte para poder conversar acerca de Video Walls. Lo primero que te quiero pedir es que presentes el corto y luego lo vamos a ver y después volvemos para que podamos conversar y profundicemos un poco más en cómo fue la realización de Video Walls. Bien. Bueno, los dejo invitados a ver esta obra, que es un video animación, se trata de un laberinto en donde pasan cosas con las pantallas. Así que veanlo y conversamos. Eso, y ahora los invitamos a que permanezcan en sintonía. Vamos a ver Video Walls de Francisco Belarmino. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me propuse trabajar con eso, estábamos en pandemia. Habíamos recién salido también del estallido social. Entonces, estábamos muy metidos también en el asunto de la pantalla. La pantalla en ese momento se transformó en una excusa también como para reflexionar sobre la superficie de la pantalla, sobre la profundidad de la pantalla, las imágenes que pasan por la pantalla. Y como eso nos va afectando como el día a día, ¿no? Entonces, cuando me puse a trabajar este trabajo, o sea, este video en el fondo, yo ya tenía como esta noción de que en el fondo había una cosa como un sistema arquitectónico, como una especie de laberinto en el que nosotros nos metemos cuando estamos dentro de la pantalla. O navegamos por ella. Están en todas partes, ¿no? Como que son dispositivos que hoy día como que proliferan, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer esta especie como de laberinto, de arquitectura un poco... que iba mostrando como lugares muy como comunes, ¿no? Como el bosque del sur, de Chile, del norte, pero también el centro de Santiago. Entonces, pasó en pandemia que el centro de Santiago estaba como bastante despoblado. Entonces, tuve como la oportunidad un poco de empezar a fotografiarlo. Y a partir de esas imágenes, un poco que algunas de ellas están en este video. Entonces, por ahí, también pasó que yo tenía muchos registros de estallido social. Yo, aquí en Santiago, yo vivo como en la zona cero, ¿no? Y justo mi edificio dada, ¿no? Hacia un lugar de enfrentamiento, que es Ramón Corbalán con la Alameda. Entonces, tenía harto de eso, ¿no? Y me parecía que, de alguna manera, la gente que nos manifestábamos, ¿no? De alguna manera, como... Se transformó en una cosa de querer destruir algo, ¿no? Y se empezó a destruir el centro de Santiago. El lugar donde uno... Yo pasaba todo el tiempo, ¿no? Y se destruían estas paredes. Se destruían como esta idea de las imágenes que, de alguna manera, nos imponen, entre comillas, ¿no? De cómo debería ser Chile. Entonces, me parecía como una cosa... Me llamaba mucha atención, ¿no? Que, de alguna manera, como que... Había un deseo por destruirlo, por destruir algo. ¿No? Y por eso también el video termina como en medio de estas vallas, que se llaman New Jersey, que son unas vallas muy altas, que en el centro de Santiago, que se llenó un momento, que era justamente un límite que separaba la fuerza policial de la primera línea. Entonces, eh... Entonces, eh... Y también era como una cosa ladrística, eso. Entonces, de alguna manera, como que el centro me hablaba mucho de lo que yo estaba pensando como... En torno a las imágenes, como construcciones, que son... Que se hacen sólidas en la realidad, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, eh... Hablemos este ladrinto con... Con esta textura de pantalla. Qué interesante, Francisco. Efectivamente, se logra como esta ambigüedad... De imágenes mezcladas con también la animación. Y en cuanto al guión, por ejemplo, entonces tú, una vez obtenías estas imágenes y todo lo que me has contado, ¿Por ahí viene el guión o lo pensaste, lo escribiste? ¿Cómo fue ese proceso? Y también, ¿Cómo fue la selección de las imágenes que componen esta historia? Sí. En general, mi proceso creativo tiene que ver más con el arte contemporáneo. No tanto con el audiovisual. Entonces, efectivamente, cuando uno hace una pieza audiovisual, uno arma un guión, etc. Pero en este sentido, fue algo como mucho más orgánico. ¿No? Porque tenía mucho tiempo también, como disponible, como para hacer. Entonces, me puse como a armar simplemente este laberinto como 3D. Y luego empecé a pensar en la cosa sonora, ¿no? De el trabajo. Que es lo que se escucha, que es lo que se ve. ¿No? Entonces, por ahí el guión como que se fue dando de una manera como más... No tan pensada, pero sí yo tenía como la claridad de que entrábamos a este laberinto. Había un momento en donde hay como una especie como que se pierde uno, ¿no? Y hay un clímax, de alguna manera, que es en donde se revela la imagen en movimiento, donde están la gente tirando, enfrentándose a la policía, ¿no? Y luego se vuelve al mismo lugar. Como que hay una cosa como de un intento como de repetición. Como que hay algo que sucede, pero siempre llega como al mismo punto. Puede ser de alguna manera como que lo envía como circularmente. En términos como de la estructura del guión. Claro, se entiende, sí. De todas maneras, con toda esta parte de la pandemia, ¿cierto? Que tú nos cuentas, ahí viene entonces esta posibilidad de experimentar también desde lo artístico y no con un guión tan formateado, ¿verdad? Entonces, y ahí tú me contabas que tienes registro del estallido social. ¿Los territorios que ocupaste fueron principalmente esos? ¿O cómo elegiste, digamos, estas paredes? ¿Tenías más imágenes de paredes? ¿Cómo fue que quedamos con VideoWalls? Sí, al comienzo, bueno, tenía como algunas cosas, el comienzo, el video parte como con un bosque, ¿no? Como la sensación de un bosque. Entonces, y luego automáticamente después vienen como imágenes como del norte chico, yo de Iapelda, donde yo vengo yo. Que es más árido, ¿no? Como además se ve por ahí, y después viene el centro. Como que dije, fue súper sencillo la idea, ¿no? Como imágenes del sur, imágenes del norte, el centro, y luego, y el centro, digamos, rayado. Y los edificios que hay en el centro también. Y también por ahí un local de como medio de supermercado, ¿no? Como que también está metido eso. Y por ahí también me metí, en ese tiempo, estaba como medio desolado, en el Museo Violeta Parra, que estaba muy cerca de donde yo vivo. Me metí a sacar fotos de esto. Y una de las últimas imágenes, antes como que aparezca como este incendio azul, son, esas imágenes son parte de este museo quemado. Entonces, la decisión de las imágenes realmente, a mí fueron como las que más atractivas, encontradas desde el punto de vista como fotográfico, o también, incluso como una cosa material, las que más me dan como una información material en torno como a este descalce que se hace en la imagen, entre las imágenes que forman la pantalla. Ah, genial. Oye, Francisco, y en el tema del sonido, tú me comentabas que también pensaste muy bien cómo incorporar estos sonidos y la música. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Sí, al comienzo, yo igual tengo como un banco de sonido, como que voy recopilando, como que donde voy voy grabando cositas, que después me sirve como para hacer énfasis en algunas ideas. Y acá también agarré el arte sonoro como del futurismo, que es una corriente de vanguardia europea. Entonces, ellos también como que construían mucho el sonido, como que pensaban el sonido de forma como más en términos del ruido, la máquina que suena. Hay algo que se está moviendo siempre y que genera como un ruido más que un sonido, digamos. Y por ahí también me sentí como muy inspirado por eso, agarré algunas cosas, las mezclé. También como internet da para eso, como mucho de remix. Y también unos pianos por ahí, también más que, no sé, como que también no tengo mucho miedo como a apropiarme de cosas, ¿no? Porque, en verdad, muchas, 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 por ejemplo, ese piano era de una película de 1920, algo así, que sale por ahí, ¿no? Pero solamente agarré esa parte, ¿no? Y la mezclé con otras cosas. Sí, la verdad es que es bien interesante el sonido, es cautivante, no sé, le da una atmósfera llamativa. No sé cómo explicarlo, pero llama la atención bastante el tema de los sonidos, cómo los vas incorporando con las imágenes. Francisco, y en el tema de cómo la construcción de la obra, ¿tú en qué momento decides, porque estas imágenes son de la realidad? ¿Pero en qué momento tú decides incorporar la animación 3D en VideoWalls? Yo creo que eso fue el comienzo. O sea, del comienzo ya pensaba en esta idea del laberinto. ¿Ya? Y en ese minuto tampoco había como una manera de armar algo físico, digamos. Trabajaba con harto pantalla, como la pantalla física. Entonces, por ahí, y dije ya, bueno, si no lo puedo hacer físico, lo voy a hacer en un ambiente técnico. Entonces, siempre como del comienzo estuve pensando en armar esta especie como de arquitectura laberinto. Del comienzo fue. Sí. Genial, porque le da toda una diferencia en cuanto a lo visual, ¿verdad? Que cuesta entender también porque te da como para la reflexión. Ya las imágenes no son tan evidentes. Hay una cosa ahí que te hace como, no sé si es como un muro, además que como que no te deja entrar de inmediato, digamos, en la involucración de lo que estás viendo. No sé si me logró explicar, pero es lo que me pasó cuando lo vimos. O sea, a mí me interesa que esas preguntas aparezcan, ¿no? Como, ¿qué estoy mirando? ¿Por qué está pasando esto? Porque hay como una especie de algo que deambula, ¿no? Por estas imágenes. ¿Por qué al comienzo aparece como la Tierra, ¿no? Y después se abre esa imagen y después la pantalla como que se llena también de esa imagen. Me interesa como el mundo como una imagen, ¿no? Como entender esa problemática del mundo hecho de las imágenes y que finalmente se transmiten a través de dispositivos. Claro. Y hoy en día que está ya la era digital, o sea, ya se viene con todo. Entonces, sí o sí, ya estamos interactuando con ello, ya sea bueno o malo, porque hay cosas muy positivas, pero también no. Y ahí te pregunto, Francisco, ¿cuál es tu relación con lo digital o tu opinión también en cuanto al uso de las pantallas hoy día en la sociedad? Mira, yo siempre de chico, siempre he fascinado con la tecnología, el computador, las pantallas. Es una cosa que siempre me llamó y me movía. En la escuela de arte casi no dibujé, no pinté, solamente como que me movía con una cámara el compu e instalación. Y yo después empecé a mirar esto de una manera más crítica, como de cómo me afecta o cómo va influyendo en cuestiones como mi identidad o la forma en que nos relacionamos como sociedad. Y esas aparecen las cosas políticas. Entonces, en la medida que, claro, uno va creciendo, investigando, también uno va teniendo cierta distancia con el asunto del uso de la tecnología en general. Entonces, y yo lo veo porque también soy el profesor, le hago clases a estudiantes, hago cursos de video, entonces llegan los estudiantes con un formato, ¿no? De TikTok, de Instagram, etc. Entonces, de alguna manera, como que mi labor es como desprogramar esa forma, ¿no? para tener una mirada más crítica con el uso de la pantalla o de la imagen y audiovisual. Entonces, claro, mi relación con el uso de la pantalla siempre es conflictiva, pero no mala, ¿entiendes? Como crítica, sí. Sí, y además, qué bueno que puedas tener la instancia de hoy día e influir en jóvenes que vienen con un suite súper comercial, por decirlo, con redes sociales formateadas, como decías también, por lo tanto, que puedas influir en ellos tú como artista, con esta visión real de la vida, pero también con esta mirada más artística. Así es que te felicito en ese sentido que tengas esa posibilidad de estar con esos jóvenes y que puedas entregar tus conocimientos. Francisco, en cuanto a los públicos, cuéntanos, ¿a quiénes sientes que está dirigida esta obra? Yo creo que, en verdad, cuando me han hablado sobre mi trabajo personas que lo han visto, que no son necesariamente personas como del arte, como que entienden cuándo ven estas imágenes, estas imágenes del enfrentamiento entre carabineros y la primera línea, que es como una de las casi perúltimas imágenes que se han comentado en corto. y creo que cualquier persona que vivió en Chile o que ha vivido en Chile de alguna manera puede sentir como cierta identificación con ese tipo de imágenes, ya sea negativa, positiva, etc. De hecho, es algo bastante latinoamericano, porque los enfrentamientos y el alzamiento como popular, de alguna manera también sirvió en varias partes de Latinoamérica, unos más tardíos, otros más temprano, pero hubo un momento en donde la gente se estaba alzando, y claro, después viene la pandemia y eso se corta, entonces, si tú me preguntás para quién está dirigido, yo creo que cualquier persona como o que ha vivido en Latinoamérica incluso, puede acceder a algo de este trabajo, entender algo, que le quede algo sobre los cuestionamientos que ahí aparecen. De todas maneras, Francisco, y en cuanto a los comentarios, a la recepción que tuviste con la obra, ¿qué te opinaban, qué te decían? ¿Habían reflexiones en cuanto a lo que la gente percibía de la obra? Sí, sí, sobre todo sobre el ambiente sonoro o lo que el asunto como imagen, sonido como lo que provoca, como es un video monocanal, muchas veces lo presenté en una pantalla, pero hubo varias veces que lo he podido proyectar en grande y en una buena sala y con un buen sistema de sonido y en verdad la cosa se vuelve bastante envolvente, como que adquiere otro cariz. Entonces, en esas oportunidades siento que el trabajo ha podido como de alguna forma nutrirse de comentarios que tienen que llevar más en la vía como de la presentación cinematográfica, por decirlo de alguna manera, como de la vía de la presentación audiovisual. Mientras que cuando se presenta en una pantalla o en otro formato y hay otros públicos dando vuelta, en general la gente como que se queda muy pegada por el asunto del ladrinto, como para dónde va, qué se está buscando, porque algo se encuentra y cuando se encuentra como que uno dice algo entendí, algo queda. A mí no me interesa como el mensaje explícito ni dejar como que esta obra se trata de esto en específico. Creo que gran parte del asunto termina completando quien está mirando. Entonces, en ese sentido, es bastante variada como las apreciaciones que tenemos sobre el trabajo. Genial, sí, qué interesante reflexión porque al final depende mucho de quién esté mirando, como decías tú, de esa atmósfera que se da y por supuesto también en el lugar que se pueda exhibir, porque obviamente que en una sala de cine la verdad es que como decías tú, es envolvente, la atmósfera que se da, porque los sonidos son muy llamativos, a mí también me dejó muy como en esta sensación de como mezclando el sonido con dónde voy, dónde voy, dónde voy a llegar. Entonces, en ese sentido es bien cautivante la obra. Francisco, la verdad es que ha sido interesante la conversación, conocer en detalle cómo fuiste construyendo esta obra, que es bien abstracta, ¿verdad? ¿Y qué se viene para VideoWalls? ¿Estás en algo con esta obra? Cuéntanos un poco más sobre ello. Sí, en verdad la he presentado bastante en instancias del arte contemporáneo más que como de festivales de video, ¿no? Como exhibiciones en salas, más que donde yo me muevo un poco, ¿no? Y nada, últimamente también se exhibió en la Bienal Sur, Bienal Sur también estuvo seleccionado, pero yo igual la dejo descansar, la dejo abajo también, ¿no? Como que a veces es bueno que tengan un momento de silencio y luego como que se retomen porque las cosas son más cítricas, ¿no? Siempre como que hay personas que se refieren a la obra o escriben sobre la obra, pero eso va como avanzando solo, ¿no? Como que no lo dirijo tanto yo, ¿no? porque también me pongo a hacer las cosas, ¿no? Mi trabajo como académico o otras obras. Súper, sí, que fluya nomás, ¿cierto? Total, esto da para mucho, va a dar para mucha reflexión, como decías tú además anteriormente, estos son temas que nos convocan a nivel de planeta, yo recuerdo antes del estallido social, ven las noticias, no sé, en Europa también habían cosas y luego empieza como a moverse para nuestra zona, así es que son temas que no dejan de pasar, siempre están ahí y en ese sentido tú le das esta mirada artística que está muy interesante para que podamos reflexionar sobre temas que son tan cotidianos pero con esta mirada artística que le da como otro sentido. Sí, así es. Francisco, bueno, ya estamos concluyendo, te agradezco profundamente que hayas podido conectarte con nosotros, que tengamos la posibilidad de conocer tu trabajo, de que hayas aceptado la invitación a participar de la segunda temporada de este proyecto, de esta serie en colaboración con la Corporación Chilena del Video y las Artes Electrónicas. Sí, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por interesarse también en las obras del concurso, en general son todas muy buenas y nada, un saludo a la gente del Pichilemo, a la gente de la región, mucho cariño lo, pero volver por eso un lado y muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, Francisco. Y así ya estamos concluyendo este episodio de esta segunda temporada de Retrospectiva en el marco de las actividades de FICPichilemo y la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Agradecemos la instancia de compartir con Francisco su visión artística y la relación con la era digital a través de su obra subjetiva y divagante. Los invitamos a estar con nosotros en el próximo episodio para conocer a más artistas destacados del concurso Juan Downey. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras señales de televisión y por internet en vivo.pichilemo.tv.org. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.